¡Vamos! 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 Un aplauso a mi chiquitín y poquitos. ¡Mira ya un poquito! ¡Mira ya un poquito! ¡Mira ya un poquito ahora! ¡Mira ya un poquito, mi bebé! ¡Ay, por eso ya no le pude tomar nomás! ¡Mira ya! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Gracias. 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 que ayuda a mi voz y creer se hizo vacío. En el romón te quiero la universidad y del tío la cuaderná. De ti los libros que sembrarán nuevas encuestas. En el día tiempo que no tragar, del león rompe mi serán. De ti los libros que sembrarán nuevas encuestas.